Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rojo, tu estrés, el tiempo que he sufrido con tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no esté. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado. Nunca ya estar mirándonos. Amorete. Inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir. Amor. 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 Amor.